Como amanecer Quiero ser de ti Verte despertar Ser luz de tu umbral Y tocar tu piel Con mi frío invernal Poco a poco Lentamente Como un huracán Te quiero inquietar Despeinarte el pelo Hacerte naufragar Y mover tu mar Con mi tempestad Poco a poco Tiernamente Ser golubrina de alto vuelo Ser la esperanza De tu anhelo Ser tu morada Tu venero Crecer muy grande En tu suelo Ser la costumbre De tu sueño Tu tierra firme Tu deseo Como colibrí Te quiero besar Con gran rapidez Y con libertad Y con libertad Irme y regresar De tu miel De tu miel beber De tu miel beber Poco a poco En tu suelo Ser la costumbre Ser la costumbre De tu sueño Tu tierra firme Tu tierra firme Tu deseo Ser la costumbre Ser la costumbre Ser la costumbre